Hola que tal amigos de Handros Custom, el día de hoy les traemos un nuevo video de restauración en el cual el candidato es este bonito casting, este es un Lamborghini Reventon en el cual si se dan cuenta está bastante dañado, bastante golpeado y se ve que ya le pasó por ahí bastantes juegos vamos a tratar de traerlo a la vida, vamos a colocarle una bonita pintura algo sencillo, vamos a ver si le cambiamos esos zapatitos vamos a probar una pintura que nos va llegando, un color de pintura, esperemos si les guste bueno amigos, quédense en el canal, comenzamos aquí ya tenemos un primer paso, ya desarmamos nuestro casting aquí tenemos lo que es el chasis, parte de los interiores aquí tenemos lo que es el parabrisas que se comprende de una pieza completa de adelante hacia atrás y aquí tenemos lo que es el chasis, la carrocería, perdón, completamente despintada vamos a hacer un trabajo de pulirla, vamos a ver el proceso vamos a hacer todo el proceso de la restauración y regresamos para que lo vean para realizar lo que es la limpieza de nuestra carrocería vamos a utilizar este producto, este producto se llama Blanco España y vamos a colocar una carda a nuestro dermel o también lo podemos hacer con lo que es una esponja este podemos utilizar cualquiera de los dos este producto lo vamos a colocar en la carda generosamente y vamos a pasarlo poco a poco sobre nuestra carrocería y va a ir limpiando toda aquella impureza para que quede completamente limpia nuestra carrocería aquí vamos a ver el proceso vamos a adelantarlo para que ustedes vean como se limpia esta carrocería vamos a ver el proceso 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 después de hacer el proceso después de hacer todo el proceso de limpieza de la carrocería así es como queda de pulir nuestra pieza sin ninguna imperfección de óxido que trae nuestra carrocería así es como queda y ya podemos pasar a lo que es la pintura de este casting vamos a trabajar ahora con el parabrisas vamos a lijar con esta lija del 1500 vamos a quitarle todas aquellas en este caso pintura rayones vamos a darle por completo a este parabrisas o a todos los puntos que queramos restaurar el primer paso vamos a darle con esta lija por completo si ustedes se dan cuenta se va a rayar ahora vamos a también a trabajar con una lima de uñas esta la vamos a encontrar en las tiendas de belleza estas son limas de 6 pasos y en este caso vamos a utilizar nada más lo que es la lima número 6 que es la más fina esto nada más para ponerle lisa completamente la superficie que ya trabajamos anteriormente con la lija de 1500 y así va a quedar esta parte del parabrisas va a quedar un poco opaco pero ahorita vamos a seguir con el tratamiento con los pasos para restaurar este parabrisas ahorita les voy a decir que tratamiento utilizo para que ustedes lo hagan y lo pueden hacer y restaurar completamente estos parabrisas después de realizar lo que es el malo se nos ha hecho con la lima y vamos a seguir abierta el labo se nos ha hecho conocer que tenemos el labo se nos ha hecho con la lima y lo que estás haciendo Después de realizar lo que es el lijado del parabrisas vamos a quitar todo aquel polvito que haya quedado de nuestra lija o nuestras limas de uñas para colocarle lo que es el tratamiento al parabrisas. Para esto vamos a ocupar esta lacar transparente, esta la utilizo para restaurar o darle brillo a lo que es el parabrisas dañado. Vamos a darle generosamente unas pasadas y se van a dar cuenta que va a regresar el brillo de este parabrisas y se va a notar bastante bien. Aquí lo tiene, vamos a darle varias pasadas unas dos o tres veces y se dan cuenta que esta regresando por completo lo que es el brillo de este parabrisas. Vamos a darle en todas las superficies que hemos trabajado para que esta pieza quede completamente restaurada. Y así es como queda la pieza restaurada. Vamos a dejar de secarla y vamos a seguir dándole unas dos pasadas más para que quede completamente lista. Aquí tenemos lista ya nuestra carrocería, limpia por completo. Y vamos a escoger su color, vamos a escoger una base y el color especial que vamos a colocarle a este Lamborghini. Yo creo que uno de estos colores le caería bien a este casting. Vamos a realizar el proceso de pintura, detalles y se lo traemos ya listo para que ustedes vean como queda esta restauración. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!